Por adentro esperando, Mangin, tira Bauman, la van a sacar para Ereñú, la aguanta Ereñú, está al centro de una vez maestro, Ereñú, ya llegó todo Santa Marina, Ereñú el rebote lo favorece, ¡Gol! ¡Gol! ¡Bauman! ¡Gol! 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 ¡De Instituto la dio Ereñú, el rebote lo favoreció y estaba Bauman donde tenía que estar, le cambió el palo al arquero Requena y ahora Instituto en 27 estaba cerca. Tenía lo suyo Santa Marina, pero Instituto en la segunda importante, la tercera podemos decir también, una doble antes, lo gana 1 a 0 el equipo del Chulo, señoras y señores, Instituto 1, Santa Marina 0. Más convicción tenía en ataque Instituto, indudablemente, le costaba más al equipo visitante. Bueno, apareció otra vez la proyección de Ereñú, es cierto, en el centro hay un rebote, un desvío, le favorece para la derecha de Bauman, que estaba la pesca y ahora no perdonó. Está ganando Instituto, porque tuvo más predisposición hasta ahora. Y el desahogo en el banco de Instituto, se abrazaron todos. La metieron otra vez para Mitchell, a ver qué pasa con esto, lo va a aguantar Mitchell, la jugó por abajo, pasó Mariano González, le quedó al Pitu, brazo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Santa Marina, la empezaron por la izquierda, después la jugaron con Mitchell, se juntaron los González. Definió el Pitu, y ahora el partido, un ratito después, le duró poco la alegría de Instituto, tan solo 7 minutos, a los 34 la victoria del primer tiempo está 1 a 1. Y pedíamos más compañía para Mitchell. Pedíamos que se acercara más el Pitu González, Mariano González y Michael Hoyos. El que pivotea en esta jugada es Mitchell. La arman entre Mariano González, la define perfectamente. El Pitu González con ese derechazo impresionante, para conseguir lo que tanto quería Santa Marina. Que le costaba, es cierto, pero no están patando el partido. Por supuesto. Lo que se ve dentro del rectángulo en los 90 minutos, coincido. Centro de Bauman, ¡gol en contra! ¡Gooooool! 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 ¡Gol en contra, señores! Lo hizo González Bordón, no lo puede creer. No se puede creer. Una pelota que era intrascendente, un centro de Bauman. Se iba, ¿eh? Si la dejaba pasar, se iba. Cabeció en su propio arco. Y ahora Instituto lo gana 2 a 1, Gallo. Es que esto no es, Inpericia. Evidentemente también aquí juega mucho la fatalidad. Porque quiere mandarla al córner, dársela suave al arquero. Porque pone la cabeza en un desvío inútil. Y la clava cerca del palo de la mano derecha de un Requena sorprendidísimo. En fin, fatalidad, Inpericia. Lo cierto que con este gol en contra de González Bordón, Instituto encuentra el triunfo. Llegará al centro al área, Guerreiro quería en el primer palo. No la pueden sacar, la quiere bajar Guerreiro, la mete Guerreiro. Viene Smith, Smith, Guerreiro desde el piso, sigue Smith. No pasó absolutamente nada. ¡Penal! ¡Penal, señores! Vamos a ver la jugada. No, no pasó absolutamente nada, señores. No, mirá, ni lo tocó. No lo vio, sino lo estaba mirando, dice el técnico Collioni. Se tomó su tiempo, ¿eh? Eso me llamó la atención. Vos sabés que le pone la pierna, es cierto, pero choca al jugador de Instituto. A mí no me pareció peligro. Hay penal para Instituto, va Bernardi. Tres y medio, Bernardi. Bernardi. ¡Oh! ¡Gol! ¡Instituto! Lo hizo Bernardi. No parece mucho en el partido, pero en el penal es efectivo. Penal discutido. Instituto, que todavía se le sigue reclamando al árbitro. Para nosotros no fue, directamente. Lo sigue discutiendo la gente de Santa Marina. Ahora Instituto, tres. Santa Marina, uno. Y bueno, parece aclararse el panorama, Instituto. Con este gol en el comienzo del segundo tiempo. Se estira la diferencia. Instituto es un equipo que ahora va a esperar como quiere el partido replegado. Y ojalá que no sea un mazazo para Santa Marina, ¿no? Este gol. Mariano González. ¿Podrá Santa Marina? Me parece que no. Mainero. La aguanta Mainero. Después se complicó solo. Timpanaro. La metió para Mitchell. Se mete en partido. Santa Marina habilitado. Mitchell, ¿eh? ¡Mitchell! ¡Gol! Gol de Santa Marina. Dramático final. Ahora la historia cambia. Ahora el partido está. Dos, tres. Encontró justo el resquicio Santa Marina, ¿eh? Tiró mal el paso adelante los dos centrales del equipo local. Aprovechó muy bien. Picando excelentemente bien. Mitchell con ese ajustado pase de Mariano González. Le pica la pelota por arriba sobre la salida de Oliveira. Y las cosas ponen los últimos minutos más dramatismo el resultado. No hay que sentenciar antes de tiempo. Dedicado el relator seguramente. El gol de Mitchell. Señoras y señores, el partido está dos, tres. Ahí lateral para el instituto. Se va a terminar esta historia. ¡Gol!